El primer secretario de la provincia, Lázaro Espósito Cantos Me dirijo a usted en su condición de primera autoridad política en nuestra provincia de Santiago de Cuba Soy consciente de que, dada la estructura jerárquica de la iglesia Propiamente no me correspondería a mí hacer esta gestión Sino a mi arzobispo, Monseñor Dionisio García Se ve como las cosas que han venido, las ayudas que han venido, las han vendido En vez de dárselo al pueblo Y se engaña al pueblo porque se dice que todo se ha dado O que se le ha ayudado Y al final sí, porque se le ha vendido, pero todo sobre precio Aquí se ve como se vendían las ropas, las comidas Las latas que llegaron a la tienda, todos también lo vendieron sobre precio Las casitas de campaña que dieron, lo cogieron para vender como kiosco Donación es sinónimo de regalar, de dar, no de vender Y mucho menos en moneda convertible Y mucho que menos a unos precios tan altos como existe la prueba o la evidencia de que sí sucedió A precios inflados, como dice aquí el padre Conrado, y en moneda convertible Si caminamos todos los barrios marinales de Mella, están destruidos, están devastados Así mismo por hablar tan claro, el padre Conrado lo quieren sacar de Santiago de Cuba Por hablar tan claro, y no por esta carta sencillamente, sino por las cosas que él ha dicho en la iglesia Cuando las damas de Blanco visitábamos la iglesia en misa Él siempre nos ponía de ejemplo y siempre hablaba en bien de nosotras Y por este motivo, al padre Conrado lo quieren sacar también de Santiago de Cuba Es digno reconocer que el padre Conrado es uno de los pocos hombres en Cuba Que decidió quedarse en Cuba Después que toda su familia se fue hacia el exterior Él decidió junto a otras personas a quedarse en Cuba y luchar y defender los derechos del cubano Como buen samaritano, como buen religioso, como buen católico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.